Música Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la fresca? Muy bien, muy bien ¿Te lo estás pasando bien? Guau, imagínate Muy contento, la verdad Música Que no se larga Para la guitarra Para mi banda Para mi banda Sienta la primera Con la guitarra Que no se larga Vamos a tocar Para mi banda Música Para los paleros felices Música 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 Música